Don José Miguel, nuestro podio móvil, ahí lo ves. Por aquí han pasado varios invitados de cadena nacional, yo lo quiero invitar a que usted escoja uno de estos tres sobres. Tienen temáticas distintas para referirse a algún tema en particular. A ver. El rojo. Vamos a ver. Voy a mostrarle que los otros son distintos. No hay problema. Este, por ejemplo, decía educación gratuita para todos. ¿Y ese? Conflicto Mapuche. Conflicto Mapuche. Voy por el Conflicto Mapuche. ¿Quién me ha tenido que hablar desde el podio? ¿Cuánto rato? Desde aquí, desde aquí. Bueno, no sé, o lo que usted defina. Pero, ¿cómo ve la comunidad latinoamericana el conflicto Mapuche? ¿Cómo se soluciona? Es un tema que al parecer es transversal. He estado tanto tiempo. ¿Cómo no llegamos a una solución? Primero, se ve mal, porque usted sabe que en este hemisferio, en esta región, hay más de, yo diría así, unos 120 millones de ciudadanos que son de origen indígena, que son pueblos originarios. Ahora, en Chile, el pueblo originario son como el 7, el 8% de la población, según los censos. Pero hasta mirarnos la cara, entre todos, y recordar la historia de Chile. Chile era una guarnición de frontera. Aquí, los españoles que llegaban, llegaban solos. Por lo tanto, lo que se llama el mestizaje temprano ocurrió mucho. Y cada parte de la población de Chile tiene alguna sangre. Tiene sangre indígena, sangre mapuche. Y yo creo que eso, además, no ha sido nunca suficientemente reconocido. Yo creo que, si una cosa lamenté, la última reforma constitucional fue la incapacidad de algunos de aceptar el término pueblos originarios o pueblos indígenas. Yo creo que lo primero que tendríamos que reconocer es, primero, reconocer la existencia del pueblo mapuche. Segundo, reconocer sus derechos. Tercero, darle condiciones para desarrollar sus formas de vida de manera mucho más provechosa que ahora. Mapuche generalmente significa también pobre en este país. Y eso está todo pendiente. Han habido avances, por cierto que han habido avances. El presidente Erwin los hubo, hubo gobiernos en los cuales el diálogo con el pueblo mapuche fue importante. Hay alcaldes mapuches, hay una cantidad de autoridades de la zona que son mapuches. Pero, el problema de fondo sigue existiendo. Es el reconocimiento de un pueblo originario, que entre paréntesis era originario de Chile y de Argentina. No muchos pasaron de Argentina a Chile, perseguidos allá. Digo, el reconocimiento de un pueblo originario cuya tierra fue ocupada por otros ciudadanos, que tienen mucho derecho a ella. Por cierto, tienen mucho derecho a ella, pero en el cual los mapuches deberían poder vivir también de acuerdo con sus costumbres y sus intereses.